Él es malo, entra a mi cuarto y me viola, me hace daño, siempre me hace mucho daño, ayúdame, por favor, ayúdame. Por favor, quiero conocerte, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu papá? Por favor, tu mamá dime, por favor. Por favor. Karen, hija, ¿todo bien? No, mamá, es que no dejo de pensar en la chica que habla al programa. Estaba leyendo, no puedo dormir. Ay, hija, a mí me pasa igual, no puedo dejar de pensar en todo lo que nos contaste y ayudarte a ti y ayudar a esa niña. Es que esa voz comienza a convertirse en una obsesión en mi cabeza, mamá. Si la escuchara bebé en la calle o en cualquier parte, la reconocería. Es que, ¿sabes, mamá? La voz que escuché en internet es de una niña que posiblemente tenga 10 o 12 años. Ay, no, Dios mío, no, no, no. ¿Dónde está la madre de esa niña? ¿Dónde? Ay, virgencita de Guadalupe, por favor, te suplico que pueda encontrar a esa niña que habla a mi programa de radio por internet porque está sufriendo abusos en tu casa. Por favor, virgencita, ayúdame a encontrarla para poder salvarla. Te lo ruego, madre mía. Hay que hacer averiguaciones para encontrar a esta niña. Anoche me quedé pensando y calculé que esta niña ha de tener entre 10 y 12 años. Ay, no, no puede ser, pobrecita. El infierno que debe estar pasando con su papá. Por eso hay que encontrarla y ayudarla. Cuenta conmigo, yo te ayudo. ¿Y conmigo? Yo desde anoche he estado analizando la grabación de la llamada para ver si puedo encontrar, no sé, la ubicación o el domicilio desde donde pueda estar esa niña. Ya son la chicharra. Hay que ir a clases. Ay, perdóname, no me fijé. ¿Qué pasó, hija? No habló, mamá. La niña no habló a mi programa. Y la verdad es que no dejo de pensar en ella. ¿Por qué hay papás tan malos? Es su hija. ¿Por qué le hace eso? Los papás están para proteger a los hijos, no para hacerles daño. Sí, sí, pequeñita, así debería de ser. Pero aunque no lo creas, hay padres sin corazón. A esos padres la justicia tiene que darles el castigo que merecen. Chiquita, tu papá está haciendo averiguaciones para encontrar a la niña. Chiquita, no está sola. No está sola, hija, y yo te prometo que la vamos a encontrar. Oye, mamita, ¿por qué no nos vamos a vivir con la abuela Susy? Porque no podemos dejar solo a tu papá. Esta es nuestra casa. Y aquí es donde tenemos que vivir, al lado de tu papá. Bueno, y si hacemos una cosa, tú te quedas a vivir con él y yo me voy con mi abuelita. No, Flor, no. ¿Tú quieres que tu papá se moleste con las dos? Ya sabes que si se molesta, dejaría de verme por mucho tiempo y a ti te castigaría todos los días. ¿Tú quieres que te castigue? No. Pues tú no quieres que te castigue y yo no quiero que se moleste conmigo y que deje de hablarme, de dormir a mi lado. Pero aunque no haga nada malo, mi papá viene a mi cuarto de todas formas y me castiga. Haga o no haga algo malo. Lo sé. Pero tú debes de hacer lo que él te diga porque es tu papá. Y si él viene a darte las buenas noches, tú se linda con él. ¿Entendido? Mamita, ya llegué. ¿Dónde están? Flor. Chacha. ¡Malia! Ojalá ahora sí se comunique conmigo esa niña. Ojalá, Karen. ¿Por qué eso de que la viole su papá debe ser un infierno? Lo mejor que podría hacer esa niña es decir lo que le está pasando y no quedarse callada porque si habla, su palabra será la llave para salir del infierno en el que está viviendo. Recuerden que también estamos en vivo en las redes sociales. Estoy leyendo sus comentarios y dando respuestas a sus preguntas. Para adelgazar, hay varias opciones. Una de ellas es consumir diario doce semillas de papaya y en un mes estarán listas para lucir un bikini en la playa. Y esto es para la niña que me ha llamado la que tiene problemas con su papá. Si estás viendo la transmisión de vivo a través de las redes o si me estás escuchando, por favor, comunícate conmigo. Estoy esperando tu llamada. Querido público, si alguno de ustedes reconoció la voz de la niña a la que estoy buscando, por favor, háganmelo saber para poder ayudarla. ¿Hola? Soy yo. Ayúdame. Mi papá me sigue haciendo mucho daño. Ayúdame. Por supuesto que te voy a ayudar. Dime quién eres. Tú no estás sola. Habla, denuncia a tu papá. Él es malo. Entra a mi cuarto y me viola. Me hace daño. Siempre me hace mucho daño. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Por favor, quiero conocerte. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu papá? Por favor. Tu mamá, dime, por favor. Por favor, habla. Dímelo. Ahí viene. Me va a hacer daño. Ya no quiero. Ya no. Ya va a entrar a mi cuarto. Ahí viene. Tengo que colgar. No, no, no. Hola, hola. No, bueno. Ahora vamos a escuchar otra canción. Así no voy a poder ayudarla. No sé quién es. Y de seguro el padre le está haciendo daño. No, no, no. Ya, tranquila. No. Ya no sé qué hacer. No sé cómo ayudar a esa niña. Sus gritos. Nada más estaba llena de terror. No sé qué hacer. No dejo de escucharlos en mi cabeza. La vamos a encontrar. Estamos trabajando en esto. Sí, sí, hija. Mira, estamos todos muy orgullosos de ti. La labor que estás haciendo es maravillosa. El programa que ideaste es muy bueno. Y creo que ha llegado el momento de sacarlo de la radio por internet. ¿Sacarlo del aire? No, por supuesto que no. Necesito encontrar a esa niña y ayudarla. ¿Cómo quieres que lo saque del aire? No, a ver, no me expliqué. Lo que tienes que hacer es llevarlo directamente a la escuela. Hablar con los alumnos. Hablar con ellos. Ayudarlos en sus problemáticas. Ok, ya, ya te entendí. Es muy buena idea. Mañana mismo lo voy a hacer. Recuerden que no están solos. El silencio los llevará a seguir en el infierno. Y en cambio, si dicen las cosas que les están pasando, esa es la llave para la felicidad. Cuéntenme sus problemas en la radio por internet. Les prometo que les voy a ayudar. No los voy a dejar solos. Espero que me hablen. Hola. ¿Quieres decirme algo? Sí. Que... Es que... No, ya nada. Si tienes algún problema, no te quedes callada. Habla. No, no hay ningún problema. 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 No hay ningún problema.